Perfecto, muy buenos días para todos. Siendo muy puntuales, 10 en punto, damos inicio a esta nueva actividad organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros a 100 y con el apoyo en esta oportunidad por la doctora Kelly Sánchez. Doctora Kelly, bienvenida. ¿Nos copia ahí? Hola, ingeniero, ¿cómo estás? Sí, perfecto. Les escucho perfectamente. Ok, bienvenida, bienvenida. Bueno, antes de dar inicio, queremos darles a conocer a aquellas personas que no son afiliados a la asociación y que se unen por primera vez uno de los servicios que nosotros como asociación tenemos para nuestros afiliados. Se trata de la nueva plataforma del centro de información laboral. En esta pueden las empresas buscar los perfiles de ingeniería que ustedes requieran y a la vez nuestros ingenieros afiliados van a poderse postular a las ofertas que ustedes puedan llegar a requerir. Si desean mayor información, la pueden consultar en la página de Acién o sencillamente escaneando este código QR. Veo entonces aquí se están uniendo más personas. En el chat de la reunión voy a estar compartiendo también el enlace de esta conferencia para que la puedan compartir con todos sus contactos y personas interesadas. Recuerden que la entrada es libre, sin costo y nada. Sin más preámbulos, doctora Kelly, bienvenida nuevamente. Le damos la bienvenida para que nos haga un breve resumen de su hoja de vida e iniciamos con la actividad. Bueno, Manuel, confírmame, ¿me estás escuchando bien? Perfecto, claro y fuerte. Bueno, me encanta. Bueno, me presento. Mi nombre es Kelly Joana Sánchez. Soy administradora de empresas. También soy especialista en gerencia comercial de la Universidad de La Sabana. Soy emprendedora. Hace nueve años tengo junto a mi esposo y socio una firma también de consultoría. Estamos explorando también el mundo de la mentoría. Tengo experiencia como gerente comercial en el sector financiero, el sector asegurador y adicional también experiencia en todo lo que es matemáticas en universidades como docente universitaria. Y el mundo de las finanzas me apasiona. Cada vez que me invitan a hablar de los números, no me gusta llevarlo como a lo técnico, como a lo teórico, sino realmente lo que ha sido mi historia. Entonces, Manuel, tú me dirás si ya podemos dar inicio como tal. Por favor, sí, señora. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? La presento. Dame un segundo. Ok. Perfecto. Ahí ya tienes el rol de presentadora. Perfecto. Ahí nos estamos viendo. Listo, listo, Manuel. Gracias. Bueno, entonces, también les comparto que tengo una hija de dos años. En las que las finanzas llegan a... Doctora, qué pena. Disculpe, no lo estamos escuchando bien. Dice que tiene poca batería en el equipo. Bueno, mientras solucionamos este impasse, les recordamos que también el día de hoy, en horas de la tarde, tenemos una actividad sobre tablas dinámicas en Excel, para que ojalá también se puedan agendar, acompañarnos. Esta actividad es hoy, tres de la tarde, la primera parte, y la segunda vamos a tenerla el día de mañana. Entonces, cordialmente invitados. Igual les voy a dejar el enlace de esta actividad. Es un taller teórico práctico, tablas en Excel. Doctora Kelly. Bueno, nos comenta que ya está solucionando. Les pedimos disculpas. Perfecto, no hay ningún problema, doctora Kelly. Aquí nos está escribiendo. Entonces, nada, aún tienen oportunidad de seguir invitando a colegas para que nos acompañen en esta interesante actividad, finanzas personales. Entonces, vamos una hora de actividad. Recuerden que las preguntas, si tienen comentarios, aportes, los pueden ir formulando a medida que vamos realizando la actividad. Doctora Kelly, buenos días nuevamente. ¿Nos escucha ahí? Bueno, más gente se está uniendo a la actividad. Por el momento les voy a compartir entonces el enlace para que se registren el enlace, para que se registren en el taller que tenemos hoy en la tarde, tablas dinámicas en Excel. Es hoy y mañana. Aquí ya lo tenemos el enlace en el chat de la reunión. Sencillamente explicar en él, tal como lo hicieron en la conferencia del día de hoy. Se registran y nos pueden acompañar sin costo. Recuerden que ese enlace también lo pueden compartir con sus contactos, personas interesadas y demás. Bueno, creo que ya tenemos a la doctora Kelly. Doctora Kelly, muy buenos días nuevamente. Bueno, bueno, bueno. Problemas técnicos. Agradecemos a toda la gente que se está conectando a esta actividad. Finanzas personales. Doctora Kelly, buen día. Hola, Emanuel. Ay, perdónenme, volví. Tranquila, no hay ningún problema. Ya he actualizado este portátil. Listo, perfecto. Púsenme, ya les muestro mi pantalla nuevamente. ¿Me confirmas, Emanuel, que están viendo mi pantalla? Perfecto, ahí la estamos viendo. Listo. Bueno, nuevamente les pido excusas. Entonces, les estaba compartiendo que los retos cuando tenemos hijos, también en las finanzas, cuando tenemos proyectos personales como viajar, comprar una vivienda, comprar un vehículo, tener un vehículo, tener estilo de vida, tener un vehículo, tener estilo de vida, de fines de semana, compartir cosas diferentes. Entonces, este tema me apasiona demasiado, y es un tema que no vengo a hablarles de teoría, sino que es lo que me ha funcionado a nivel personal, a nivel familiar, y no solo a nivel familiar, sino también a nivel empresarial. Si tenemos también acá personas que quieren emprender, esto también les va a servir con muchísima seguridad. Y entonces, sobre las finanzas, antes se tenía un tabú, como que no se hablaba de finanzas con la pareja, no se hablaba de finanzas con los hijos, con los padres, sino que ya este tema ahorita ya lo empezamos a platicar más con muchas más personas, a compartirles experiencias, qué hacen algunas personas que les funcione, qué hacen otras personas que pueden ganar muchísimo más dinero, pero al final del mes gastaron más de lo que ganaron. Y yo les quiero contar que yo hace nueve años llegué a Bogotá a explorar oportunidades, porque yo soy de la ciudad de Cúcuta, y llegué a buscar trabajo, y mi primer empleo fue mi salario de 900 mil pesos, que era en su momento prácticamente el salario mínimo, y yo decía, o sea, ¿qué reto? ¿Cómo voy a vivir yo con 900 mil pesos en la ciudad de Bogotá? Y hoy en día yo digo, no sé qué hice, pero cuando empieza uno a analizar, aquí es donde yo respondo, yo digo, entre más uno gane, más empieza a gastar. Yo con 900 mil pesos me alcanzaba realmente para mis servicios, me alcanzaba para el arriendo, me alcanzaba para la alimentación y los transportes. Así a uno que otro movimiento para tener algún dinero adicional, pero pues no eran más de 200 mil pesos adicionales. Entonces yo digo, hoy en día, Dios mío, mis ingresos no son nada comparados a los que son hace nueve años, y por qué sigo gastando cada vez que mi ingreso aumenta. Esto es lo que queremos hoy tratar. La solución muchas veces a nuestros problemas financieros no es ganar más, no es buscar otras fuentes de ingresos, sino realmente con lo que nosotros tenemos, qué podemos hacer para empezar a ajustar y tener un buen resultado a nivel financiero. ¿Que el dinero alcanza para todos? Sí, conozco personas que ganan menos de tres salarios mínimos y tienen un estilo de vida bonito, donde realmente gastan menos de lo que están ganando, y les alcanza para poder decir, esto lo voy a presupuestar y tengo dos viajes en el año. Y uno a veces dice, o sea, ¿cómo hace esta familia? Se van de, no sé, Cartagena, Santa Marta, a cualquier lugar de Colombia, ¿cómo hacen? Realmente es solo organización. Ahorita hay muchas estrategias que nos permiten a nosotros poder viajar de manera mucho más económica, poder tener presentes con nuestros amigos, nuestros familiares, de una manera mucho más organizada. Entonces, quiero entrar en este tema ya en materia y quiero hablar un poquito de la rueda de PISOP. Si tenemos de pronto psicólogos acá presentes también, la han escuchado, si no, otras personas la conocen como la rueda de la vida, y prácticamente este círculo es nuestra vida, donde lo dividimos y pensemos que es como una torta, lo dividimos en diferentes partes, y una es la salud, el estado físico, otra es el dinero, otra es la carrera o nuestros negocios, otra es la parte social, amor, familia, desarrollo personal, pasatiempos, la parte espiritual. Y nosotros como familia, y me gustaría mucho que hagan ustedes en casa este ejercicio, y dividan esta torta, ¿cómo se encuentran ustedes a nivel espiritual, a nivel de dinero, a nivel social, de amigos, se sienten satisfechos? Imagínense que este pedacito de torta está calificado de 1 a 10, donde 10 ya es lo máximo, y donde ustedes se sienten súper plenos. Miren, por ejemplo, este ejercicio, esta persona a nivel espiritual se siente un 10, siente que tiene toda esa parte como check, prácticamente, pero en dinero la tiene más o menos como un 6, la parte de desarrollo personal la tiene probablemente en un 7, social y amigos también la tiene un poquito bajita. ¿Y qué sucede cuando nosotros dejamos afectar cualquier esfera de nuestra vida, cualquier ámbito de nuestra vida? Esto es como las ruedas de una bicicleta, esta es la de adelante, la otra es la de atrás, y empezamos a andar, imagínense ustedes una bicicleta así, donde prácticamente no nos va a dar el paso. Seguramente vamos a llegar a algún resultado, pero vamos a llegar de manera lenta, nos tocará bajarnos de la bicicleta y llevárnosla al hombro e irnos caminando. Entonces, a lo que yo voy, es que todas las esferas de la vida tienen que estar muy, muy equitativas, muy bien trabajadas, y el dinero es ahorita lo que vamos a platicar. Muchas personas me han dicho, Kelly, pero todo no es el dinero. Sin embargo, uno dice, sí, la felicidad no está en el dinero, pero la felicidad, el dinero nos da a nosotros mucha tranquilidad en ciertos aspectos de la vida. No es lo mismo yo de pronto estar presenciando hoy una dificultad amorosa, una dificultad familiar, una dificultad de salud, con un dinero que de pronto me dé la tranquilidad. Esto yo pongo un ejemplo, y he conocido muchas personas que están enfrentando crisis de salud fuertes, de pronto un cáncer, algo, pero la persona venía como escudada, venía protegida por un seguro. Entonces, ahorita la persona dice, estoy viviendo mi proceso duro, porque es un proceso duro, sin embargo, a nivel económico no tengo presión. Tengo a mis hijos enfermos, tengo el dinero para pagar una medicina prepagada y no esperar de pronto la cita de una EPS. Tengo la preocupación de, no sé, quiero darle como un estilo de vida a mis padres, estamos pasando por un mal momento, tengo el dinero de pronto para ir a dedicarles y empezar a construir de pronto otros escenarios para darles un poco de tranquilidad. Entonces, muchas de las decisiones, no todas, pero un gran número de las decisiones van realmente con el dinero. Y el tener una muy buena relación con el dinero, esto es lo que me he venido preguntando por varios años, porque muchas personas ganan muy buen dinero, pero el dinero se les espuma, se les va realmente como espuma en las manos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto va realmente relacionado con la relación que yo tengo con el dinero. Mis padres que nos enseñaron de pronto, nos criaron en una mentalidad de escasez, nos criaron en una mentalidad que lo seguro es seguro, que para conseguir el dinero hay que sufrirlo, hay que angustiarnos por el dinero, que el dinero pronto llega, pero con muchísimo esfuerzo. Entonces, todos esos patrones de crianza empezamos a tener que trabajarlos desde ya para poder decir, yo un poco ganamos un salario mínimo, pero no tengo esa, de pronto ese pensamiento es de la escasez, yo tengo ese pensamiento, por el contrario, desde la organización. Entonces, el dinero es un factor muy importante en la rueda de la vida, en la rueda de nosotros a nivel personal, porque este nos ayuda en muchísimos ámbitos. Y yo quiero que miren esta imagen, en el tema, los que viven en Bogotá la conocen demasiado, tipo 6 de la mañana, esto se empieza a llenar, pero terrible los portales para poder trasladarnos a nuestros sitios de trabajo. Imagínense ustedes una persona aquí en esta multitud estresada, pensando en que tiene que pagar sus créditos en estos momentos, créditos del ICT, sus tarjetas de crédito, tienen que pagar de pronto la salud, tienen que pagar el arriendo, y estamos hasta ahora mitad de mes y el dinero ya no alcanza, entonces estamos rogando que ya entre primero de julio y empieza nuestro cerebro a protegernos, a bloquearnos cualquier decisión buena que podamos tomar. Y nos montamos a este transmilenio, entonces alguien nos miró feo, o alguien nos miró diferente, pero lo tomamos muy personal, porque tenemos esa angustia del dinero en la mente, y llegamos al trabajo, nuestro jefe de pronto nos dijo por qué llegaste tarde, y le íbamos a contestar con tres piedras en la mano. ¿Y es por qué? Porque una sola mala decisión financiera nos puede empezar a afectar productividad, relación con nuestros familiares, relación con nuestros amigos, seguridad. Por ejemplo, yo conozco una persona que me dice mucho, yo me siento seguro cuando tengo dinero en el banco. Puede ser que el dinero no lo necesite, no lo estoy usando, pero me da seguridad tener dinero en el banco. Entonces, puede ser que esto, alguno de ustedes se identifique con esto, que diga, real, real, me pasa cuando estoy con muchas deudas, me bloqueo, me frustro, peleo, y realmente pues nuestro cerebro lo que está haciendo es una protección, también ese bloqueo que no nos permite tomar buenas, buenas decisiones. Ahora, la planificación no es pensar en decisiones futuras. Muchas veces dicen, ay, Kelly, a mí no me gusta planear las finanzas realmente, porque eso es pensar en el futuro, y yo vivo el aquí y el ahora, y a mí no me gusta pensar en qué pasa si mañana me quedo sin empleo, no me gusta pensar en qué pasa si me enfermo, o no me gusta pensar esto. Realmente la planificación es el futuro de las decisiones presentes. Entonces, la planificación no es pensar en decisiones futuras, sino pensar en el futuro de las decisiones presentes. Lo que yo estoy haciendo hoy día es lo que me va a permitir tener esta calidad de vida. Yo puedo tomar una decisión ahorita certera. Les pongo un ejemplo, una decisión que es algo que puede ser una bobada para muchas personas. A mí me gusta mercar dos veces en el mes. Yo merco cada 15 días. Anteriormente mercaba mensual. ¿Por qué dejé de mercar mensual? Se me dañaban muchas cosas, la comida se me dañaba, el efecto que tiene nuestro cerebro ante la cantidad. Entonces, abro la nevera, veo un montón de cosas, me antojo de cosas que no necesito comer, termino gastándome mucho más. Entonces, tomamos decisión acá con mi esposo que vamos a mercar solo lo de dos semanas. Cuando hicimos ese cambio, esa decisión familiar, dijimos, bueno, vamos a mercar netamente lo que vamos a consumir de esas dos semanas. Entonces, hicimos un menú. Es algo muy sencillo, que vamos a desayunar, almorzar y cena al lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes. Entonces, prácticamente esa decisión que es mi presente, me empezó a dar de pronto resultados a nivel financieros familiares. Entonces, si anteriormente yo mercaba y me gastaba 1.700.000 pesos, ahorita mi mercado está en 1.200.000 pesos. Les pongo estos números porque hay una bebé que come fruta todo el tiempo, que Dios mío, la fruta es lo más costoso, pero ¿cómo podemos nosotros pasar de gastar 1.700.000 pesos a gastar 1.500.000 pesos? Y nuevas decisiones, como que bueno, ya probé este supermercado, no, se me hace costoso, me voy a mercar a otro lado, me voy a la plaza, en tal lado hay mejores precios, en tal promoción. Entonces, todos esos análisis y decisiones que yo realmente esté tomando en mi presente es lo que me permite ir organizando esas decisiones futuras. No es como que yo ahorita digo, bueno, voy a pensar en el futuro porque no va a llegar, o sea, a nosotros no nos gusta y mucho el latino, el latino no le gusta pensar ¿cómo me voy a ver yo en cinco años? Pero entonces, en este caso es, ¿qué decisiones tengo que empezar a tomar ya para tener esa tranquilidad que quiero tener en cinco años? Un pequeño ejemplo, tengo una tarjeta de crédito que por más que pague, 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 eso no baja, eso no disminuye. Bueno, ¿qué decisiones tomo desde hoy ya? Puede ser una decisión pequeña. Le voy a empezar a abonar 100.000 pesos más a esa tarjeta de crédito pero seguramente ya en tres, cuatro, cinco años, llegó el año, en el año quinto, yo tengo la tranquilidad que esa deuda ya me la quité. Entonces, son decisiones que empiezo a tomar actualmente. Yo les quiero compartir y me voy a adelantar, hoy les voy a contar cuatro cositas que hacemos nosotros a nivel familiar, a nivel personal y a nivel empresarial que nos han ayudado demasiado con el manejo de las finanzas y me les adelanto a uno de los puntos y es, nosotros como familia tenemos un Excel, un presupuesto donde lo programamos desde enero hasta diciembre. Si ustedes me lo preguntan, yo sé cuánto dinero está presupuestado para gastarse en junio, cuánto dinero está presupuestado para gastarse en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre y esto es por qué. Porque, por ejemplo, yo tengo una familia numerosa, yo tengo muchos primos, muchos tíos, muchas hermanas, muchos amigos que se volvieron familia y, por ejemplo, en agosto, de todo ese núcleo que yo quiero mucho, hay tres personas muy especiales que cumplen años. ¿Qué sucede cuando yo no planifico? Que llegó el fin de semana, fue madre, Lady cumple años, no le he comprado regalo a Lady, vamos rapidito donde no me metí yo y 100 mil pesos. Cuando yo realmente pude haber comprado algo, planificado, un regalo de 30 mil pesos, un regalo de 20 mil, saqué una promoción, entonces ya yo sé en nuestras finanzas personales qué fechas o qué meses hay gastos adicionales. ¿Qué viene el día de la madre? Yo normalmente frecuento viajar a donde mi mamá a participar ese día con ella. ¿Qué viene el día del padre? Ah, bueno, tengo que empezar a presupuestar. ¿Qué yo hago un viaje normalmente en septiembre con mi novio, con mi novia, desde ya? Entonces, cuando yo tengo la visual y realmente yo puedo decir de enero a diciembre, ¿cuáles son estos gastos que yo empiezo a organizarme y apretarme en algunos? Ayer, por ejemplo, actualizaba, nosotros le llamamos a las finanzas la matemática millonaria, ayer no antier, y cuando actualicé, yo tengo un presupuesto de gasolina máximo de 250 mil pesos entre gasolina y parqueaderos y yo le decía a mi esposo, ya vamos llegando a los 250 mil pesos. ¿Qué tenemos que hacer? No se ha acabado el mes porque seguramente sacamos el carro mucho tiempo, nos fuimos a largas distancias. ¿Qué tenemos que hacer para no afectar el presupuesto de lo que falta del mes? Seguramente una muy buena decisión será nos vamos en Uber, nos ahorramos de pronto mucho más dinero en gasolina, otra decisión es, bueno, este fin de semana no hacemos otro plan que no lleve salir de Bogotá, que no nos lleve a cumplir y a gastar esos presupuestos. Entonces, yo esto se los voy a compartir ahorita en un rato y quiero que se hagan esa pregunta. Se han preguntado ustedes ¿por qué gastamos más cuando ganamos más? Yo empezaba la sesión contándoles que yo hace nueve años me gastaba, me ganaba 900 mil pesos y yo decía ¿cómo hacía? ¿Dónde? ¿Y qué cambió? Porque hoy en día si gano muchísimo más de lo que ganaba hace nueve años podemos presentar esos problemas de que se acabó el mes y dije madre, este me no ahorré. ¿Qué sucedió? ¿Qué hubo de diferente? Entonces, cuando nosotros empezamos a ganar más en nosotros se empiezan a crear nuevas necesidades que si lo hablamos desde la pirámide de Maslow y todo ese tema de necesidades empezamos a sentirnos ya más realizados, queremos tener nuevas necesidades, check, de socializar, de relacionarnos, de ser parte de. Entonces, pasa mucho, nos vamos a comprar el pan del desayuno y llegamos con un montón de bolsas de cosas que no necesitábamos. Vamos a un centro comercial solo a comernos un helado de tardecita con amigos y vimos una super promo y es que la super promo y es que estos zapatos no, esto no vale esto, entonces venga los compro ya, entonces paso la tarjeta porque es que mis ingresos dan y al final de mes que llega la plata tengo como pagarlos y empezamos a crear en nosotros nuevas necesidades. Yo cuando me ganaba 900 mil pesos seguramente sacaba uno que otro fin de semana comer por fuera pero la situación económica no me daba para hacerlo muy seguido entonces empezaba a sustituir esos planes. Bueno, vamos a hacer un plancito rico en casa, pongamos una musiquita, seguramente si nos compramos un vinito del de uno o algo más sencillo o más económico y la pasamos igual de bien. Seguramente entonces vamos a cine pero vamos entre semana donde es mucho más económico pero cuando ya tengo este tema de que no, pues estoy ganando más, vamos a cine un domingo, vamos a cine un sábado, vamos a las salas VIP, salió una super promo de un vuelo, no sé qué, pues comprémoslo. ¿Por qué? Porque este sentido de pertenencia de querer ser parte de una sociedad que está viviendo bien nos hace urgir, nos hace entrar acá. Y ahorita estamos súper hiper estimulados con el tema de las promos, con el tema de las ofertas. Yo admiro a todos los profesionales de todo el tema de marketing, de la psicología del consumidor porque yo no necesito algo pero me despiertan la necesidad. ¿Y esto cuándo va a suceder? Cuando yo no tengo organizado mis finanzas cuando yo no estoy planificada. Yo les pongo un ejemplo y hace varios años atrás, antes de que naciera mi hija, yo tenía un problema compulsivo con las compras. ¿Por qué? Porque yo era con el tema ay, yo trabajo mucho, esto me lo merezco. Entonces no podía ver cuánto pantalón, cuántos zapatos saliera de colores. Me fascinaban los zapatos de colores, tenía verde, azul, amarillo, morado, de todos los colores y siempre veía una necesidad. Y yo les comparto acá una historia. Cuando yo empecé ya a ver que esto se me estaba saliendo de control porque decía, no, pues estoy ganando más. Yo siempre estuve en el mundo comercial, un comercial se pone su salario, entonces habían meses muy buenos donde yo decía, se justifica los zapaticos de no sé qué tal marca y un día le dije yo a mi esposo, ven, hagamos algo. Cada vez que yo vaya a salir al centro comercial, por favor, quédate con mi tarjeta porque no quiero caer en estos errores o en estas estrategias, no son errores, son estrategias de esos dos por uno, de esos llévalos ya, es el último producto, te lo mereces, no quiero caer en esto. Y un día íbamos para el centro comercial y pues yo siempre le entregaba muy juiciosa mi tarjeta para no caer aquí. Y alguien se acercó y me dijo que estaba ofreciendo una plancha, que era la plancha super wow, entonces pues yo tenía ya plancha para el cabello, pero me dijo, vente a una muestra y me hizo una muestra y yo dije, wow, esto lo necesito. Entonces le dije a mi esposo, ven, préstame la tarjeta porque se me hace que es una promo super buena. Y él me dijo, no, tú me dijiste que no. Entonces yo en ese momento me molesté mucho porque yo dije, ven, pero es mi dinero, es mi tarjeta. Y él me dijo, pero tú me pediste como tal, te ayudaron en este proceso. Finalmente él no cedió. Hoy día yo digo, gracias, de verdad, no necesitaba esa plancha. Pero cuando en ese momento no tenía planificado, no tenía bien organizado qué era lo que necesitaba y cómo estaban organizadas mis finanzas. Hoy en día, cuando ya yo tengo este cuadrito, este Excel, y yo digo, yo tengo un rubro para diversión y festividades. También tengo un rubro presupuestado para salidas a comer fuera de casa, porque pues tampoco todo el tiempo acá en la casa. Pero qué sucede cuando yo digo, bueno, el rubro de este mes se va a disminuir porque vienen varios cumpleaños, vamos a ajustar el presupuesto, las comidas fuera de casa va a ser solo de 300 mil pesos y resulta que yo ya voy en 250. Automáticamente me permite tomar decisiones acertadas o afecto el presupuesto de otro rubro, de pronto me aprieto en otra cosa, aprieto gasolina, aprieto parqueaderos, no sé, yo le compro cositas a la bebé, entonces afectamos ese tema de la bebé, pero no permitimos salirnos de ese presupuesto que ya tenemos establecido y que ya tenemos estipulado, porque no es normal. Cuando yo miro mis números, yo digo en enero, un ejemplo, en enero me gasté 12 millones de pesos porque es que resulta que en enero mi hija cumple años y siempre le hacemos una fiesta en vez el presupuesto de enero se infla. En febrero no tengo festividades, nadie de mi círculo cumple años en febrero. En enero, en febrero ya las festividades se me bajan, perdóname, el presupuesto se me baja a 8 millones de pesos en marzo 8, en abril 8, pero qué pasó en mayo, porque se me disparó a 12. Entonces, si yo no tengo ese control, no me permito yo poder tomar decisiones acertadas y cuando me llegue este tema del consumismo, de que es que tú necesitas ya eso, yo puedo decirlo, pienso primero, voy a tomar una decisión acertada y realmente es algo que no necesito comprar. yo me hago siempre un ejemplo y me encanta dárselo a las personas que les hablo de finanzas. Ahorita, y ustedes que son ingenieros conocen mucho más que yo todo este tema de la tecnología, la inteligencia artificial, de todos estos mecanismos que usan las empresas para vender y yo a veces me asombro, yo digo, le digo yo a mi esposo, oye amor, quiero comprarme, no sé, tal cosa para la casa, pum, abro el celular y no es casualidad que veo ofertas de eso, entonces yo digo, ya nos están escuchando, o solo entré a Google y me dio por mirar el precio, entonces ya me sale en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en cuánta red social estoy viendo, me empieza a ver publicidad y me recuerda que lo tengo que comprar y ahí es donde cedo. Entonces, ¿qué le digo yo y qué recomiendo siempre a una persona? Miren, cuando vayamos a hacer una compra, preguntémonos lo necesito, yo siempre uso estas preguntas, lo necesito, uno normalmente así, sí, obvio que lo necesito, la otra pregunta es, ¿qué pasa si no lo compro? Me encantaría que tomen nota, que se guarden esas, Dios mío, notas del celular, cada vez que les ofrezcan algo, pregúntense, uno, lo necesito, dos, ¿qué pasa si no lo compro? Si esta respuesta es nada, no pasa nada, no afecto a nadie, no me incomoda nada, no le estoy haciendo un daño de pronto a mi vida personal, profesional, no pasa nada, sigamos derecho, no hagamos esa compra. Si sí hay una respuesta de fondo donde no, sí lo necesito, o sea, necesito arreglar tal cosa de la tubería, es algo que necesito comprar, o ven, necesito, no sé, yo hablo mucho de mi hija porque ahorita las compras son para ella, necesito comprarle esto porque es algo que sí se necesita, ok, ahora, si sí lo necesito y si sucede algo, si no lo llego a comprar, pregúntenme, es una deuda buena o es una deuda mala si lo voy a pagar con tarjeta de crédito, si lo voy a pagar con el efectivo, es preguntar, ¿lo tenía ya presupuestado? Aquí abro un paréntesis, a mi hija yo le tengo un presupuesto donde yo digo cositas para abril, mi hija se llama abril, cositas para abril, ¿por qué? Porque antes no lo tenía presupuestado y el jardín empezaba, que envíen los niños disfrazados de tal cosa, que envíen los niños de tal cosa, entonces, yo soy una mamá primeriza que quiero que mi hija vaya como la más linda del mundo, entonces, yo salí a hacer un centro comercial a comprarle el súper disfraz y si yo no lo tenía presupuestado, pues, adivinen qué, llegaba al final de mes, mi esposo y yo manejamos finanzas en una misma bolsa donde cada uno pone el presupuesto familiar, también cada uno a nivel personal se queda, obviamente, con otra parte del presupuesto, y de ahí esa bolsa vamos sacando, entonces, al final de mes decía, uy, este mes nos gastamos en abril, no sé, 200 mil pesos en qué, ay, que es que la niña salió y se atojó el botellito de agua, que es que salimos y la llevamos a tal fiesta, entonces, si esto yo no lo tengo presupuestado, pues, realmente voy a tomar decisiones cerradas. Cuando yo me pregunto que voy a comprar la cosa, yo digo, bueno, ¿lo tengo presupuestado? Si la respuesta es no, tengo la capacidad de pagarlo, no voy a afectar, al final de mes estar apretada, estar estresada, entonces, empezamos a preguntar, si lo voy a comprar con tarjeta de crédito, yo también me pregunto, bueno, ¿esto es una deuda buena o es una deuda mala? ¿Yo qué le digo la deuda buena? Bueno, va a ser para algo que me va a generar más ingresos, les pongo un ejemplo y paréntesis, nosotros acá con mi esposo pagamos todo con tarjeta de crédito a un mes, ¿por qué? Porque pues no vamos a estar manejando flujo de dinero todo el tiempo, uno eso y dos, porque nos gusta viajar y nos dimos cuenta y entendimos este mundo de las millas, donde, ok, de verdad, yo compro todo por acá y al final de mes no tengo que pagar vuelos, que finalmente, pues, uno dice, no, yo ya estoy pagando el vuelo anticipado, sí, se está pagando el vuelo anticipado con todas las compras que estoy haciendo, pero esto me permite a tomar decisiones que solo es a un mes, yo no voy a marcar a cinco meses, no voy a comprar, no sé, algo que necesite, unos libros, nos encanta leer, todo el tiempo estamos en Panamericana comprando, no lo voy a comprar a dos, ni a tres, ni a cuatro meses a pagar intereses de algo que no me va a dar rentabilidad, a no ser que sea, de pronto, un buen negocio que necesite un dinero de mayor plazo, pero el mismo negocio me está generando para pagar esa obligación. Entonces, cuando yo tengo súper, súper organizadas mis finanzas y mis números, yo sé si este mes me puede dar para comprar eso, ¿por qué? Porque también puede pasar que no lo tenía establecido. Nosotros tenemos un patrón y venimos siguiendo a nuestra hija cada cuánto se enferma, porque los virus ahorita pues están. Hemos identificado que ella dura bien dos, tres meses y pum, tercer mes otra vez, virus, mocos, médico, llevarla a un lado, al otro, pero ya nosotros cada tres meses tenemos un presupuesto establecido para medicamentos y es algo que yo digo no, no nos falla, ya nosotros sabemos más o menos en cuánto tiempo se está ella enfermando. Otra cosa, cada vez que la sacamos a tierra caliente, también, acá vamos a sacar un presupuesto porque cuando hacemos el regreso a Bogotá, una gripecita, ¿qué vamos a necesitar? En Gistol, vamos a necesitar otros medicamentos, presupuesto. Entonces, cuando yo empiezo a tener el control de mis finanzas, yo puedo empezar a tener las tendencias y yo digo, ah, en este mes yo gasto más que este mes. Y yo también digo, todos los meses yo le tengo que sacar un presupuesto para el ahorro, eso es lo primero. Vamos a sacar un millón de pesos, eso lo hago como si fuera una deuda, como si le estuviera pagando a un banco, eso no lo negocio porque si yo dejo, gasto primero y dejo lo que me sobra para ahorrar, jamás voy a ahorrar. Yo primero tengo que sacar el presupuesto, ahorita estoy dándoles un ejemplo, puede ser 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, importante es que ustedes digan, voy a sacar esto fijo todos los meses para tenerme en un fondo de emergencia, que si algo sucedió tenga un respaldo y no tenga que ir a acudir a los bancos ni a las tarjetas de crédito ni a los préstamos personales, tengo un fondo. Entonces, siempre metamos el ahorro como si fuera un gasto, como si yo le estuviera pagando a un banco, yo siempre digo, bueno, voy a hacer de cuenta que tengo una deuda grandísima y le doy un millón de pesos al banco o voy a hacer que salí con unos amigos y resulta que me metieron a un restaurante súper caro donde cada uno nos tocó meter un millón de pesos. Siempre me obligo prácticamente a tener esto como una obligación financiera y no como que lo que me sobre ahora. Entonces, yo les voy a compartir los cuatro tips que han permitido que funcionen las finanzas a nivel personal, a nivel familiar y a nivel empresarial. El primer consejo que yo siempre les doy, hagan un diagnóstico, pero hagan un diagnóstico real. ¿Por qué les digo eso? Porque yo he asesorado personas que cuando les pregunto, ven, ¿cómo están las finanzas? Nos da, nos bloqueamos solo en pensar de todo lo que debemos y empezamos a omitir información. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Van a agarrar una agenda y van a decir, bueno, estos son mis ingresos. Mi salario mensualmente está en cuatro millones de pesos. Resulta que aparte, no sé, tengo una ayuda económica de algo y me ingresan trescientos mil pesos en los registros. Y si tengo una vivienda arrendada, también, ah, de la vivienda me entran, no sé, millón trescientos mil pesos mensuales. Y vamos a identificar los ingresos fijos. Si nuestro salario depende de comisiones, dependen de ventas, vámonos con lo fijo. Lo fijo es fijo. Que si llegaron comisiones adicionales, súper buenas, pero en este caso empezamos a garantizar los ingresos que yo tengo fijos. Entonces, ese es el primer diagnóstico. Miro en cuánto están mis ingresos. Si tenemos acá todavía de pronto conectadas personas que aún no tienen fuente de ingresos propia, que de pronto tienen ayuda económica familiar del papá, de la mamá, de algún hermano, esto es un ingreso. Fijo. Mi papá todos los meses me da la mesa de pensión, la mesa de pensión, no la mesa. Y mi papá dice, bueno, Alberto, te voy a dar un millón trescientos mil pesos y de esto depende. Te tienen que alcanzar para las 11, para los pasajes, para absolutamente todo. Entonces, este ingreso lo reporto en mi diagnóstico. Después de reportar los ingresos, vamos a empezar a pensar y a recordar todos los gastos día a día. Bueno, yo gasto en arriendo, yo gasto en servicios públicos, en colegios, en supermercados, esos gastos que son fijos. Me voy a deudas, gastos como créditos, cuánto mensualmente estoy pagando. Créanme que muchas personas cuando hacen este diagnóstico, mis estimados, te bloquean solo en pensar que no se quieren abrumar con la información. No quieren saber cuánto están debiendo. Y hacer este ejercicio es un ejercicio también, yo digo, de relajación porque uno dice, bueno, al menos sé lo que debo, que tengo que hacer para empezar a trabajar y manejar unas finanzas más saludables. Yo les pongo y les cuento. A mí me encanta hacer una técnica de journaling en la que es como el diario cuando uno tenía 15 años y empezaba, querido diario, hoy me desperté y no se quede, ta, ta, ta. Esta técnica de journal funciona mucho cuando tenemos bloqueos. Yo lo hago cuando tengo bloqueos donde, Dios mío, tengo metas muy altas, no sé por dónde empezar. Entonces, llevémoslo a las deudas. Dios mío, estoy debiéndole al ICTX, tengo la tarjeta de crédito del Banco de Bogotá, tengo no sé qué, le debo a ta, 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 ta. Escribamos. Es muy bueno porque nuestra mano va más lenta que el cerebro y le permite ir al cerebro oxigenándose y le permite ir tomando decisiones acertadas. Entonces, cuando yo hago este diagnóstico, entonces yo digo, bueno, deudas, le debo a mi mamá tanta plata, le debo a mi hermana, el vecino me prestó, debo esto, debo esto, debo esto, debo esto. El que sabe lo que debe, sabe lo que tiene. No nos dé miedo hacer este ejercicio. Nos vamos luego a movilización, bueno, en transporte. Si tengo carro, que yo hoy en día, un amigo me decía, Kelly, estoy con ganas de comprar un carro y yo le decía, yo te voy a contar qué gastos incurre un carro. Un carro es lujo, un carro es estilo de vida, pero no es negocio, a no ser que tú uses el carro para ir a generar ingresos, a trabajarlo. El carro que lleva, que tú tienes que empezar a presupuestar el impuesto del carro, que tienes que presupuestar que si el carro se te dañó, los arreglos, los mantenimientos, vamos a presupuestar la gasolina, cada vez que salimos tenemos que pagar parqueadero. Entonces, fíjense el seguro del todo riesgo del carro. Entonces, todos estos gastos uno a veces no los ve, uno va pagando, voy pagando, voy pagando, pero empecemos a tomar nota. Bueno, este mes el carro gasté tanta plata, tanto en gasolina, tanto en parqueaderos, no sé qué, bueno. Si no tengo carro, ¿cuánta plata gasté en Transmilenio? ¿Cuánta plata gasté en Uber? El Uber, Dios mío, a uno le fascina. ¿Cuánto dinero estoy gastando prácticamente en esto? Nos vamos con la parte de entretenimiento, aquí. Yo digo, Dios mío, acá es, y conozco muchísimas, muchísimas personas, tienen 20 mil y una aplicaciones y solo ven la misma, Netflix. Entonces, yo digo, anotemos todo eso, estoy pagando Netflix, se me escapan, se me escapan las aplicaciones porque soy solo, solo Amazon, Disney, una cantidad de aplicaciones, suscripciones que vemos económica. Uno dice, ay, pero yo pago 25 mil pesos mensuales, hagamos cuentas, pagamos 5, 6, 7 aplicaciones y realmente solo vemos una. Que pagamos suscripción en YouTube para tener YouTube Premium, que estamos pagando, no sé, algún curso donde me dan información, todo mensualmente, cuánto estoy pagando. Todo esto hace parte del entretenimiento. Que me invitaron a un cumpleaños y se me dificultó decir que no. Obviamente un cumpleaños uno lleva un presente. ¿Cuánto costó ese presente? Solo por no saber decir que no y poner límites. No quiero ir. Tengo organizadas finanzas que ya si salgo me quiebro. Entonces, empecemos en ese diagnóstico a identificar, mira, Spotify, Amazon, en bares, en restaurantes, todo esto que me conlleva mi entretenimiento. El cuidado personal, que voy a la peluquería, que retoqué las pestañas, que las uñas, que el cabello, los hombres ahorita son muy vanidosos y visitan la peluquería al menos una vez al mes, que el gimnasio, que medicamentos, todo lo que es cuidado personal. Y los gastos hormiga, que son los gastos a los que más les tengo pavor y le temo mucho a estos gastos. Esos gastos hormiga son los gastos chiquiticos que gastamos en el día a día y que no lo vemos relevante. Pero al final del mes, cuando yo identifico ese gastico, que si fumo el gastico, el cigarrillo uno a uno, o la cajetita de cigarros, que la propina, nos encanta que la señora que nos pudo el carro tome que de 500, de 1,000, de 2,000, eso va inflando. Y eso es un agujero chiquitico, 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 que no vemos en el día a día, pero que al final del mes termina gigante. Y en estudios se ha demostrado que las personas en Colombia gastan como mínimo el 30% de lo que ganan en gastos hormigas. Es decir, mi estimado, que si tú te ganas 4 millones de pesos, 1,200,000 pesos se te está llenando en gastos hormigas. ¿Por qué? Porque no los tienes identificados. Porque podemos tener y tomar decisiones certeras con el tema de los gastos hormigas. Yo les quiero contar cuando hace 9 años me ganaba 900,000 pesos, ¿qué hacía yo? Yo tomo demasiada agua, a mí me fascina el agua, o sea, yo tengo que tener un botilito de agua todo el tiempo. Pero me daba pereza llevarme a la oficina el botilito de agua, como que dejarte cargarnos con bolsos los botilitos. Entonces, cada nada bajaba que la botella de agua, que la botella de agua. Eso es un gastos hormiga. Al final del mes yo decía, ay, pero ¿qué gasté? Iba a ir al, ay, madre, se me ha olvidado, el farmatodo, abajo en el primer piso quedaba un farmatodo y había justo una marca de agua que costaba 1,500 pesos, era grande, pero yo me tomaba dos en todo el día. Pues eran 3,000 diarios, 3,000 pesos que yo decía, ay, 3,000, hagamos la cuenta, 20 días a la semana, 20 días al mes que salgo a la oficina, ¿cuánta plata me estoy gastando? Si te hacen 60,000 pesos, eso es un gasto hormiga duro, cuando yo perfectamente puedo ir a llevar el agua a mi casa, en primera instancia. Otra instancia, los dulcecitos. Me fascinaba que estar comiendo el dulcecito, el chocolatico, bueno, vámonos al de uno, compramos el paquete grande y voy llevándome tres, cinco dulces. Son estrategias que de pronto uno dice, ay, pero Kelly, qué exageración, pero son exageraciones preciosas que nos ayudan a tomar buenas decisiones. Bueno, las comiditas, los snacks, bueno, todos estos gastos chiquiticos. Entonces, cuando ustedes tienen el súper diagnóstico, ustedes dicen, bueno, ingres, me ingresan cuatro millones de pesos y el total de gastos dos millones quinientos noventa mil pesos. Es decir, eso son unas finanzas saludables y esta persona no tiene el súper salario de 20 millones de pesos, pero vive mejor que una persona de 20 millones de pesos, porque el que gana 20 millones de pesos está gastando 25 millones de pesos. Vive endeudado, estresado, angustiado y viviendo el que dirá, ay, es que tengo que viajar porque los amigos y la presión social, haciendo feliz aquí. Entonces, esta persona tiene unas finanzas súper, súper saludables, millón cuatrocientos, cuatrocientos mil pesos, ¿qué estás haciendo con ese millón cuatrocientos, diez mil pesos? Fíjense que la inversión y ahorro está en primera instancia. Acá inversión y ahorro, aportes voluntarios, APC, CDT, seguros, fondos de emergencia. Si yo digo, no, yo estoy pagando un seguro, no sé, me llega a pasar algo de un seguro que pago mensualmente trescientos mil pesos, súper, eso es un ahorro. Mañana a ti te pasa algo, te van a dar trescientos millones de pesos. Que yo estoy ahorrando, solo puse que la caja, la caja de compensación, no, el fondo de empleados me debite cien mil pesos, cien mil pesos, no pasa nada, eso te vas a gastar un fin de semana con un amigo. Que te lo debiten automáticamente. Yo les cuento un secreto aquí familiar. Para nosotros el ahorro lo tenemos que poner con débito automático, porque si no, siempre va a estar una necesidad nueva. Entonces, para nosotros el secreto que se debite automáticamente es lo primero. Que llegan los quince y de una vez el fondo debite. ¿Por qué? Porque si no, en estos momentos nos toca obligarnos a hacer el ahorro, porque sabemos que diciembre es un mes de muchos gastos para nuestra familia, para nuestra empresa. Entonces, desde ya empiezo yo, debite, 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 ahorita me duelen, me pesan, pero en diciembre ese es mi fondo de emergencia porque en diciembre la economía se estanca para mis líneas de negocio. ¿Quién me va a dar en diciembre? Entonces, fíjense estas estrategias cuando yo hago un diagnóstico. Entonces, punto número uno, el consejo número uno es que hagan un diagnóstico. Nos vamos al consejo número dos y yo digo que este es el secreto del éxito de muchas personas que tienen las finanzas saludables y las finanzas sanas. Tomemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, todo, todos los meses. Yo manejaba este antes, pero de un tiempo para acá empecé a manejarlo todo en una sola hoja donde pongo en la columna enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre porque me permite ir comparando mes a mes y no tener que ir cambiando de hojitas. Entonces, ¿qué pasa? El servicio de la luz. Bueno, en enero llegó en tanto dinero, en febrero, uy, algo pasó acá porque se aumentó. Tomamos decisiones familiares, ¿qué está sucediendo? Seguramente estamos utilizando más energía, seguramente estamos dejando encendidos, no sé, electrodomésticos o tenemos que hacer alguna revisión. Esto me permite tomar alertas y no vivo realmente como un robot pagando, 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 sin darme cuenta cómo están mis finanzas. Cuando yo me siento actualizada, eso es lo que yo le digo a la matemática millonaria, nosotros nos, yo me siento actualizada, por ejemplo, el lunes. Entonces, yo agarro la tarjeta, miro qué se gastó la semana anterior y actualizo. Ah, en salud tal, en educación, ya se pagó esto, el transporte de la niña, no sé, la prepagada ya se pagó, ya se pagaron las administraciones de los apartamentos y empiezo a actualizar estas finanzas. Y ahí es donde yo digo, uy, ojo, porque el gasto que yo tengo previsto, ya lo llegué. Como familia, ¿qué decisión tenemos que tomar? O presupuesto mal, porque era más de lo que me iba a gastar, o tomé malas decisiones y ahorita me tengo que sancar. doctora, qué pena. Doctora, ingenieros, ustedes están copiando a la ingeniera, a la doctora, perdón. No, ¿cierto? Yo ya sé que la gasolina tengo que cuidarla. Doctora, ya estoy llegando al tope, no he llegado, pero ya es donde llegaron. Allí es la perfección y es el hábito de estar mis estimados. Doctora, dime. Qué pena, la perdimos hace unos dos minutos. Hola, hola, ¿me escuchas? Ok, ¿alcanzaron a ver el consejo número dos? ¿No? Hola, hola, ¿ahí me escuchas? Sí, te escuchamos, pero entonces, sugerencia, por favor, yo creo que cerrar todas las ventanas que no estés usando, de pronto apagar cámara. Voy a apagarles cámara. Perfecto. Si hace dos minuticos se perdimos. Ok. Muchas gracias. Listo. ¿Alcanzaron a escuchar, Manuel, sobre el consejo número dos? Estábamos en el dos, justamente. Perfecto, listo. Entonces, en el consejo número dos, lo que les mencionaba es que, bueno, a nivel personal, me gusta tener una visual en una sola hoja. Este es un ejemplo que yo venía manejando, pero lo dejé de hacer y lo tengo ahora en una sola hoja, donde yo puedo ver todos los meses. Y esto me permite tomar decisiones, mirar cómo se comportó este gasto en este mes. Entonces, cuando les ponía el ejemplo de la luz, si yo empiezo a ver la tendencia, bueno, en enero gasté tanto en luz, en febrero tanto, en marzo, se me está aumentando. O ando a revisar algo, o también estamos tomando decisiones como muy, muy erradas con el cuidado del consumo. Entonces, cuando yo tengo establecido este presupuesto, tanto el gasto previsto como el gasto real, yo actualizo mi matemática millonaria todos los lunes. Y acá repito, porque no sé si esta parte la alcanzaron a escuchar, el tema de los lunes yo me siento y reviso con la tarjeta de crédito, porque les mencionaba que yo pago todo con tarjeta de crédito a una cuota, y yo reviso, bueno, ya gastamos, ya pagamos la mensualidad de la niña del jardín, ya pagamos la ruta, ya pagamos la prepagada, a este fin de semana comimos algo por fuera, y voy actualizando en el rubro de diversión, dependiendo donde haya sido ese gasto. Como yo lo voy actualizando semana a semana, yo puedo ir tomando decisiones acertadas en decir, uy, yo tenía previsto que en diversión me iba a gastar 300 mil pesos, y resulta que ya llevo 500, tomo decisiones. Entonces, si mañana me llega la oferta al 2x1, yo digo como que, no, porque ya me pasé, si quiero comprarlo lo miro y lo compro el otro mes y lo meto dentro del presupuesto, pero me permite el tener este control de finanzas, a mí me permite tomar decisiones muy, muy certeras. Es algo de hábitos, yo sí les digo que a nosotros nos costó, pero entonces lo que empezamos a hacer es busquen aplicaciones, hay aplicaciones gratuitas donde ustedes van registrando que si se comieron un chiclet, no importa, regístrenlo, que si se comieron tal cosa, regístrenlo, y lo van a actualizar. Actualmente yo ya no lo hago con una aplicación, sino que hice un grupo de WhatsApp con mi esposo, porque pues son las finanzas de la casa, y que si salimos, que compramos, no sé, una bolsa de leche porque se acabó la bolsa, el CISPAC de leche, ah bueno, lo registramos ahí, lo registramos, entonces yo los lunes que me siento a actualizar, regreso el chat, digo, ah bueno, este dinero entra a este rubro, este dinero, y me va permitiendo ir diciendo, ah ok, ya me pasé el presupuesto, ojo, que voy a comprar, se acabaron las salidas por esta semana, porque ya esperemos el otro mes, eso me permite a mí tomar decisiones. Ya finalizando, nos quedamos con el consejo número tres, cuando yo ya identifico mis números, porque ya hice un buen diagnóstico, y empiezo a ser muy juicioso reportando mis números, mis ingresos, mis gastos, yo ya empiezo a realizar mis deudas, y yo tengo que empezar a decir, el dinero que le estoy invirtiendo ahorita a mis deudas, es gracias, porque pues con esto compré algo, adquirí algún bien, o algo, pero es un dinero que está afectando mis finanzas, porque a mí me prestaron 10 millones, pero voy a pagar 30 millones de pesos. ¿Qué decisiones en mi presente empiezo a tomar para lograr reducir a ese futuro un montón de dinero que voy a pagarle al banco? Entonces, lo que nosotros y siempre recomendamos es el método nieve, método bola de nieve, donde vamos a tomar de la deuda más pequeñita a la deuda más grande, y empezamos a decir, bueno, esta es la deuda pequeña, las otras las voy a pagar en la cuota que es, la cuota mínima, pero la deuda más chiquitica le voy a empezar a poner un poco más de dinero, un poquito más de dinero. Cuando ya esta deuda, porque ya le estamos abonando mucho más al capital, esta deuda desaparece, ese nuevo valor, si yo le pagaba esa deuda pequeña, no sé, 250 mil pesos, ese nuevo valor lo voy a asociar como si todavía tuviera una deuda, y se lo voy a subir a la deuda que sigue. Cuando yo liquido esa segunda deuda más grande, ese nuevo cuota me queda libre, el error que comentan muchas personas es, uf, ya me quedo libre, ya no pago 800 mil pesos, ¿qué hago con esos 800? ¿Dónde más busco gastarlos? Y empezamos a mentalizarnos y a buscar generar nuevas necesidades que no tenemos. Por el contrario, agarren esa nueva obligación y métanselo a la otra deuda. Y así empezamos a ir eliminando deudas en el tiempo. Consejo número cuatro, el tema del ahorro, que era lo que ya les había adelantado el consejo. Tengo ya que empezar a pensar, ahora sí, en ese futuro. Hoy tenemos salud, hoy estamos completos, hoy tenemos una familia sana, pero una decisión, no un caso que no deseemos puede llegarnos mañana, nadie tiene la vida comprada ni la salud comprada ni el superfuturo comprado, nadie sabemos, el futuro es muy incierto. Hoy estoy acá con ustedes compartiendo, ustedes están escuchándome, pero podemos salir y nos puede pasar algo. ¿Qué estamos haciendo ahorita para poder decir, tengo la tranquilidad que si mañana a mí me pasa algo, mi fuente, bueno, en este caso a nivel profesional, no voy a afectar mi calidad de vida, mi familia no tiene que ver económicamente ahora de mí, puedo seguir con mi vida económica normal, afectando de pronto a nivel laboral, pero yo puedo seguir generando ingresos, puedo todavía seguir aportando, siendo el proveedor de mi familia, puedo en este caso pensar en, puedo seguir viajando, ¿por qué? Porque tengo una fuente de ingresos, puede ser una pensión, llámese pensión, llámese lo que ustedes ahorraron de pronto en temas voluntarios, ese fondo de emergencia, o mañana nos llegó una mala noticia, hablemos del desempleo, amiguito, muchas gracias por los 15 años que me diste en la empresa, pero ya la empresa tiene que empezar a recortar personal hasta luego, la reubicación en Colombia está en un estudio, está entre 3 y 6 meses, ¿qué va a hacer una persona entre 3 y 6 meses sin ingresos? Empieza a afectarnos todas las opciones de la vida, no nos vamos a concentrar muy bien en la búsqueda de empleo, entonces, mi mayor recomendación y yo digo las finanzas sanas es cuando hoy en día en mi cuenta, en mi cuenta bancaria yo tengo para que mi familia viva bien 6 meses sin yo generar ningún ingreso, ahí es donde yo digo uy, estoy súper bien, que mis ahorros den para que yo viva 6 meses sin dinero y sin ingresos, entonces, con esto damos por finalizada en el tema de finanzas personales, yo acá les dejo mi contacto, mi Instagram, donde todo el tiempo estoy compartiendo tipsitos de todo lo que voy aprendiendo en el mundo empresarial, mi correo electrónico, si tienen dudas, si tienen preguntas, con todo el gusto yo estoy para respondérselas y no sé si alcancemos a abrir micrófono, Manuel, unos minuticos por si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Claro que sí, doctora Kelly, primero agradecerle por este tiempo y bastantes tips que nos llevamos con respecto al ahorro en estas finanzas. Bueno, abrimos entonces los micrófonos a todos los asistentes, tengo aquí una preguntita de la ingeniera Alexandra, dice que si por favor nos puede compartir el Excel, un Excel que nos comentó al inicio de la actividad. Sí, sí, por supuesto, Manuel, ahorita finalizando la sesión, lo comparto de una vez para que se los haga llegar a todos. Perfecto, les voy a escribir en el chat mi correo electrónico para que por favor nos hagan la solicitud a través de ese medio. Nos informan que participaron en la conferencia de finanzas y que desean obtener el material de la actividad. Ahí está, afiliados arroba 100.org.co También tenemos los datos de contacto de nuestra conferencista invitada por si desean hacer alguna inquietud con gusto. Ingeniero Jonathan Layton, no sé si tenga alguna inquietud. El micrófono está habilitado, solamente explicar y ya podemos. Ok. 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 Ingeniero Jonathan. Aquí nos están, estamos recibiendo bastantes correos de agradecimientos. Recuerden, tenemos el día de hoy nuestra actividad de taller 1 y 2 cómo crear y trabajar eficientemente con las tablas de Excel 19-20 de junio 3 de la tarde. En el chat también les compartí ese enlace por si desean acompañarnos o sencillamente compartirlo. Bienvenidos todas las personas. Diego Fernando Muñoz. Bienvenido Ingeniero Diego. Los micrófonos están abiertos. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Claro y fuerte. Bienvenido. Ok, gracias. Sí, doctora Teliez, digamos, en esas ocasiones donde en los hogares la fuente de ingreso digamos que se recae o se genera solamente desde una persona, ¿cuál es la mejor estrategia como para manejar esas finanzas? Digamos, tener esa fuente documentada con algunos otros gastos, ingresos variables y los gastos en total de todas las personas del hogar o por separado o cómo podría hacerse como esa gestión en ese caso. Súper ingeniero. Bueno, mira, que justo yo leía hace como un mes las finanzas en Japón son muy vistas así de esta manera donde solo hay un proveedor fuente de ingresos y las esposas normalmente administran. No estoy diciendo que su esposa vaya a administrar pero esto es muy frecuente en estos países. Aquí lo que yo te recomiendo es que las finanzas a pesar que el proveedor solo sea una persona las finanzas sea un tema de conversación familiar donde las personas la familia cómo puede cooperar no con dinero pero seguramente ahorrando conociendo los números conociendo el estrés también que puede ser pongo el ejemplo si tú eres el proveedor puede ser que tú te cargas solo con este tema donde te van a ver estresado te van a ver amargado seguramente entras algún día en que no quieres ni que te mencionen la palabra y es porque te has cargado solo en este caso nosotros lo que recomendamos siempre es que sea un tema que se hable en familia donde sentamos a los hijos no importa si los hijos están pequeños uno dice no pero es que mi hijo tiene un año tiene dos años y realmente acá yo le estoy hablando solo es al inconsciente que puede ser que él no me esté comprendiendo ahorita pero su inconsciente se está quedando con información que va a ser muy muy valiosa a lo largo de los años entonces es sentarse y vamos a mirar cómo están los números de la familia ¿por qué? porque cuando ellos no conocen los números si hay hijos pequeños pueden decir ay mi papá tiene mucho dinero ay mi papá rico los hijos normalmente piensan que es que uno Dios mío gana en euros y solo es pedirlo y caen de un árbol entonces cuando los hijos conocen también los números la pareja conoce los números podemos entrar a cooperar entre todos ¿por qué? porque puede ser que si tú tienes niños o personas adolescentes mañana estos niños te vayan a decir papá yo quiero esto y tú sencillamente les vas a decir no ¿qué pasa? si tú le dices no tengo dinero ya entramos también a empezar a tener una mala relación con el dinero y es como decirle a tus hijos bueno en estos momentos esa no es el foco de la familia en estos momentos la familia en estos momentos tiene este proyecto eso es darle también un no entonces que tu esposa o tu pareja o tus hijos o el núcleo familiar que tengas conozca los números es súper importante donde todos empiecen a decir y vamos actualizando sería muy chévere que si tú eres el proveedor tu pareja sea la persona que está actualizando los números ah bueno ya pagamos los créditos ya pagamos esto y esta persona también puede decir uy Dios mío estamos apretados y vamos a entender si de pronto el proveedor de ingresos está estresado entre todos podemos ayudar y no empezamos al contrario a presionar que es que toca comprar esto que es que no quieres aportar y todo este tema importantísimo que a nivel personal también dejes un presupuesto eso es algo que yo siempre digo como que no todo 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 también tenemos que tener un nivel presupuesto a nivel personal porque seguramente hayan otras obligaciones tuyas muy personales donde tú también digas no yo también necesito este dinero pero que tú le digas esta es la bolsa este es el presupuesto para mi familia y en este caso entre todos pueden ir actualizando estos números perfecto vale muchas gracias con gusto ok bueno vamos por una última pregunta ingeniera Alexandra por favor habilita su micrófono bienvenida bien gracias muchas gracias igual por la conferencia y pues todos los tips y consejos que nos diste yo quería consultarte y es un tema como que que siempre me he puesto a pensar es en qué momento uno debe pensar en una inversión porque pues yo siempre pienso o no bueno no sé siempre he tenido como deudas pero si se presenta una oportunidad para invertir como debería pensar es cuando no tenga nada de deudas o cómo hacer esta inversión cuando se tenga la oportunidad o bueno tu pregunta ingeniera va asociada es prácticamente es no debería o sea para invertir tendría prácticamente que estar sin deudas es como lo que te entiendo sí exacto ok es muy buena pregunta y la respuesta prácticamente yo lo que a lo que la llevo es si lo que tú vas a invertir no incurre en que tú de pronto tengas que endeudarte más es donde uno dice Dios mío tengo más obligaciones pero esta es la súper oportunidad y me tengo que endeudar muchísimo más si esa deuda realmente compensa y tú tienes la capacidad de seguirla pagando mensualmente son preguntas que tendríamos que hacernos que ganarían esa inversión hay que tener mucho cuidado ahorita con el mundo de las inversiones porque hay muchas promesas en el mercado que uno dice Dios mío ni los mejores inversionistas logran esas esas tasas de rentabilidad tenemos que investigar muchísimo en el mercado si es un fondo seguro donde yo digo no si voy a hacer esta inversión tengo los gastos tengo la capacidad de cubrir mis gastos mis obligaciones no me voy a atrasar empezamos a mirar o ahorro o inversión bueno el ahorro es algo que no negociamos perdóname la inversión entonces no es esperarnos porque si hay muchas personas que dicen no espera salgo esta deuda porque seguramente ese día se va a demorar mucho y no podemos aprovechar la oportunidad pero es lo que te recomiendo más que esto es si tú tienes la capacidad de seguir pagando tus obligaciones financieras sin ningún problema sin afectar los gastos que ya tienes fijos a nivel personal a nivel familiar y tú dices tengo un dinero en el que me va a permitir invertir porque voy a ganar de pronto en el largo plazo o en el corto plazo solo yo tendría el cuidado es qué tipo de inversión y que no estés cayendo en una nueva deuda para hacer este tipo de inversiones listo muchas gracias bien bueno con esto entonces damos por finalizada la actividad recuerden si tienen alguna inquietud puntual después de la actividad aquí tenemos los datos de contacto de nuestra conferencista dependiendo de la disponibilidad y tiempo con mucho gusto les puede llegar a brindar respuesta por el momento les agradecemos doctora Kelly a ustedes los asistentes si nos acompañan por primera vez recuerden que todos los días estamos en actividades en la asociación para que estén muy atentos se agenden y nos puedan acompañar en las diferentes actividades recuerden taller de Excel hoy y mañana 3 de la tarde que otra cosa bueno al finalizar de la actividad van a estar recibiendo una encuesta para que por favor nos colaboren inteligenciarla con esto pues damos por finalizada la actividad feliz resto de día para todos muchísimas gracias Emanuel un abrazo gracias por la invitación hasta luego hasta pronto gracias por la invitación Gracias por ver el video.